buscas un apartamento con vistas al mar y terraza amplia aquí puedes tener tu oportunidad el apartamento está ubicado en un edificio que probablemente sea el edificio con mejores calidades en la zona de la cala de benidorm un portal como vemos espectacular de primer nivel la urbanización muy completa con amplia piscina jardines con una jardinería muy bonita también tenemos pista de pádel y un espacio amplio para poder disfrutar al aire libre dentro de la urbanización vemos el edificio imponente entramos en la vivienda lo primero vemos la cocina exterior independiente mucha luz la cocina tiene galería está en perfecto estado y como vemos con calidades muy buenas vamos a pasar a continuación a la zona de baño también con ventana y como vemos el apartamento está en perfecto estado espacios amplios tiene un recibidor desde donde se accede que lo estamos viendo ahora a las diferentes dependencias y ahora pasamos al dormitorio principal que tiene acceso a la terraza también amplio el apartamento tiene aire acondicionado centralizado y pasamos a la terraza desde donde vamos a disfrutar de estas espectaculares vistas la terraza bastante amplia también vamos a pasar al salón a continuación como vemos zona de comedor y una zona amplia para la zona de sofá televisión ocio y como hemos comentado muy luminoso todo el apartamento accedemos a la terraza que sería el punto más fuerte del apartamento desde donde pues vamos a disfrutar como estamos viendo de unas vistas muy despejadas al mar y vamos a poder disfrutar pues de un desayuno de una charla de estar viendo esta maravilla aquí tenemos la organización desde arriba y espero que os haya gustado os esperamos y cuando queráis vemos el apartamento un abrazo amigos un abrazo amigos un abrazo Gracias por ver el video.